841, 15 grados, bienvenido Fer con tu comentario, buenos días, Fernando Carrillo. Buenos días, Joaquín, buenos días a todos. Bueno, pues el tiempo generalmente lo vemos en los pronósticos que nos presentan los noticieros y todos estamos atentos, ¿no? A ver qué va a venir, si va a llover, si va a haber humedad, va a estar soleado, en fin. Pero pues muy importante es cuando se presagia alguna tormenta y ante cualquier contingencia climatológica, bueno, pues se prepara uno, ¿no? Se prepara uno con el paraguas, con el impermeable o cuando la cosa se puede poner más grave, pues hay incluso hasta señalizaciones de parte del gobierno a través de la radio, de los medios de comunicación, de algunas medidas básicas, ¿no? Viene una tormenta, viene un huracán, en fin. Hay planes de contingencia, incluso el gobierno tiene el plan DN-3 por parte del ejército, hay refugios, en fin, hay un montón de características que vienen acompañadas de consejos, tips, para que la gente esté preparada. Uno sabe, pues, que tiene uno que seguir ese tipo de instrucciones ante el pronóstico. Los pronósticos no siempre son acerteros y mucha gente se queja de que el pronóstico del tiempo a veces falla, pero generalmente cuando son desastres puede que llegue, ¿no? Es muy probable. Entonces, cuando tenemos esta situación y lo veíamos la semana pasada y lo hemos visto en estos tiempos y, bueno, vivimos en México tiempos permanentes de crisis, me increpabas la semana pasada y, bueno, ¿qué podemos hacer, no? O sea, ¿qué hay que prepararse? ¿Por dónde viene la cosa? Y, pues, me puse a preparar un decálogo anticrisis. Vamos, es un plan anticrisis de 10 puntos para que lo consideremos. Ante esta posible megacrisis financiera que se puede venir en los próximos días o semanas, el mes de septiembre será crucial por los indicadores que se están empezando a dar en Estados Unidos y en otras partes del mundo y aquí en México, pues, no va a ser la excepción. Bueno, entonces, bueno, ante esta incertidumbre financiera y este advenimiento de la crisis que puede tener características catastróficas, bueno, primero, y es una cosa que siempre hemos recomendado, es hacer un presupuesto y apegarse a él, pero cuando hay una crisis no hay de otra, o sea, tienes que hacer un presupuesto porque cada centavo cuenta. Número dos, hay que apegarse a nuestra realidad, apeguese a su realidad y a un posible escenario de austeridad y carencia. La verdad es que pueden venir tiempos tan difíciles que los alimentos, que el mismo monetario, la moneda, empieza a ser escasa. Veíamos en la semana que el Infonavit empieza a restringir sus créditos de vivienda, los empezó a limitar. Vamos, estamos empezando a ver señales por todas partes de que se están retrayendo la producción, etc. Entonces, bueno, si hay una austeridad, si hay un ambiente de carestía, pues bueno, hay que apegarnos a cómo hacerle para vivir con lo menos posible y no perder el nivel de vida, ¿no? Bajarle la carnita a la semana. Exactamente, sí, algunas cosas, apretarse el cinturón, eso que dicen mucho en el gobierno y que nunca lo aplican, bueno, pues nosotros lo tenemos que hacer en casa como lo hemos hecho prácticamente siempre. Mire, afortunadamente la sociedad mexicana es muy resiliente y ya sabe de esto. Nuestros abuelos, nuestros padres han vivido ya muchas crisis y pues a nosotros nos ha tocado también vivir algunas tantas. Ya sabemos hacerlo, sin embargo, se nos olvida. Número tres, hay que armar un plan de escape de deudas. Hay que pagar las deudas en la medida de lo posible y tenerlas bajo control. Yo recomiendo y siempre digo esto, castigue sus tarjetas de crédito y si es posible, elimine las más posibles. O sea, vamos, si tienes tres, cuatro tarjetas, quédate con una, máximo dos, las de menor tasa de interés. Procuren, o sea, no todos podemos pagar todas las deudas que tenemos, pero vamos, tenerlas bajo control, en tasas fijas o tasas muy bajas, o buscar la manera de renegociar en este momento. El que nos tome una crisis con crédito alto es mortal. De hecho, las tarjetas de crédito ya, desde hoy, ya subieron 20 puntos más o menos, todas. Tarjetas que están en cincuenta y tantos por ciento, como las tarjetas básicas o de tipo oro, ahorita andan en 75%. Entonces, eso, y todavía no suben las tasas de la FED. Y sin embargo, ya están arriba. Si tienes ya deuda, el mes que entra ya vas a pagar, pues, otro, casi el 100% de lo que pagabas, o el 50, 70% más de intereses. Entonces, hay que armar su plan de escape de deudas y hacerlo más ágil posible de eliminar las que se puedan y disminuirlas. Número cuatro. Cuando compre, compare. Y, bueno, vamos a comprar lo local contra lo nacional. Y digo, con lo nacional. Local es que lo que compremos aquí en Aguascalientes y que, pues, busquemos que tenga la etiqueta de hecho en México. Preferentemente para que propiciemos que haya un consumo interno fuerte, que nos favorezcamos a nosotros mismos, a nuestros productores, a nuestros fabricantes, a los que hacen y diseñan y producen servicios también, operan servicios. Que quede entre nosotros el dinero, ¿no? En Aguascalientes y que quede en México. Vamos, si ve que es chino, pues, procure no comprar chino, por favor. O sea, ayudemos a nosotros mismos. El sistema capitalista se va a ver convulsionado en este momento y en esta época. Ya está agotado, de hecho. Entonces, bueno, pues, pero va a seguir. Entonces, esto de comprar y usar moneda, pues, va a seguir trabajándose. Por eso hay que, hay que vernos muy exigentes y muy comparativos con todo lo que gastemos nuestro dinero. Número cinco. Adoptar y adaptarse también a nuevos modelos sociales y económicos. Vamos, esto es como la creación de células ciudadanas, familiares, grupos de referencia, amigos, asociaciones. Empezarnos a reunir y platicar de estas situaciones y propiciar la ayuda y la solidaridad entre todos. Y, bueno, estos modelos también tendrán que ver con el intercambio. Vamos, el TREC y Moneda Social también venimos platicando de los de hace un tiempo. En Grecia, en plena crisis que tuvieron el año pasado y que siguen teniendo, y, bueno, ya tienen varios años, pues, empezaron a trabajar los modelos de intercambio. Bueno, no esperemos a que ya nos tome la crisis y empezamos a ver qué vamos a hacer. Yo creo que podemos irnos acostumbrando, podemos ir trabajando esto. Entonces, va a ser algo que va a tener que verse ya como muy natural. Número seis. Cuidar la fuente de ingresos y lo posible generar otras fuentes de ingresos. Cuidar la chamba. Vamos, cuando se refiere uno a profesionistas y estudiantes, pues, no queda de otra más que preocuparse por su, y ocuparse por su preparación y actualización. Yo creo que muchos, en los tiempos de crisis, lo que disminuyen es la capacitación y las escuelas y se salen, y es cuando menos se debe hacer eso. Entonces, hay que cuidar la educación, la preparación y actualización de la gente. Número siete. Tener un fondo de emergencia. Si no lo ha hecho, ya también lo hemos recomendado varias veces, si no lo ha hecho, hágalo ahorita. Se recomienda, es lo ideal, que sea más o menos del orden de tres a seis meses de sueldo, y que lo tengamos ahí para las emergencias. Viene una emergencia y, bueno, qué mejor que tener un colchoncito y sentirse confiado, a no tener nada y vivir al día, y el día de mañana, por la baja en los empleos, se queda uno sin chamba y sin nada que cubrir, la alimentación básica, las cosas de emergencia, en fin, todo esto es angustioso para la familia y para las personas. Número ocho. Hay que reducir gastos innecesarios. Hay que deshacerse de los gastos inútiles. Y, bueno, pues ahorita decías, a lo mejor bajarle a la dieta de algunas cosas de lujo, el antro, en fin, algunas cosas que podemos vivir sin ellas y tratar de limitarnos a un consumo muy responsable y austero. Entonces, gastos inútiles, antojos, gastos de impulso, todo eso, vamos, eso a lo mejor cuando hay vacas gordas, ¿verdad?, cuando hay bonanza se puede hacer. Sin embargo, los mexicanos somos muy dados a ser impulsivos y emocionales y, bueno, pues gastamos de manera irracional. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. El nueve. Si te es posible, invierte y diversifica inversiones. Si a alguno de los muy pocos mexicanos les queda algún recurso, también las crisis, pues lo dice el dicho, a río revuelto ganancia a pescadores. El que poquito tiene y lo sabe invertir, duplica o triplica sus bienes. Ahí te voy a poner otra tarea, Fer, a ver qué tal. Estaba viendo lo de las inversiones en las Afores. Luego, a ver que nos platiques. Así, por supuesto. No es tan conveniente o no, porque veo que hay muchas opciones para hacerlo a través de esta figura. Entonces, sería interesante saber si es competitivo con otras opciones o cómo le hacemos ahí, por ejemplo, en el tema de inversiones. Sí, muy bien. Yo creo que lo vemos la semana que entra. Es un tema muy interesante porque ofrecen buenas tasas y van a ofrecer mejores tasas en los siguientes días y meses, ¿no? Entonces, ahorita, pues, la tierra, los terrenos pueden ser buena inversión. No, para nada, porque el dólar está muy fuerte, pero en cualquier momento se desploma. El yuan, el yuan sí está devaluado y a lo mejor el yuan se vuelve la moneda por excelencia de intercambio en el mundo y sustituye al dólar. Hay que estar muy atentos. A lo mejor se da ese movimiento en este 2015 y cambia todo. Franco suizo, que es la única moneda en Europa que queda y que también es muy estable. Metales, el oro siempre se refugia uno en él, la plata, etc. Y acciones baratas. Ahorita bajaron las acciones en las casas de bolsa. Ya hay algunas que pueden ser muy competitivas y que pueden tener potencial. Y el número 10, asegúrese. Tener una red de protección, mantenerse protegido. Se refiere uno a seguros de autos, seguros de casa, casa habitación. Aquí en Aguascalientes, con que pagues el predial, a mí me parece excelente esta medida. Ya tienes un seguro contra robo, incendio, etc. Entonces, pues vaya y pague el predial. O sea, se ahorra lo del dinero, del seguro. Fianzas, la seguridad social. Si no tienes seguridad social, ahí está el seguro popular, buscarle. Pero hay que estar asegurados y protegidos. De hecho, estamos en el mes del testamento. Designe beneficiarios, no deje problemas. Hágalo en este momento. Dios no lo quiera y nos llega a pasar algo a alguien de nuestra familia y no tiene un testamento. Es un desastre para toda la familia. Esos son los 10 puntos, Joaquín. Yo creo que ahí están. Hay que retomarlos. Hay que seguirlos y hay que apegarse a ellos. Per, tu contacto, por favor. Con todo gusto. Estamos en YouTube, en Fernando Carrillo L, en www.fernandocarrillo.net y en el 9-15-28-31 en horarios de oficina. Excelente. Gracias. Gracias a ti. Buenos días. 8 con 52.